Hola, Matute. Bueno, difícil hoy es. Hoy a full, amarillo, rojo. Amarillo dicen que en televisión no hay que usar. Acá estamos. Pero no pasa. No, en televisión, en teatro es una tradición. Ah, mirá vos. Que dicen que da mala suerte, pero bueno. No hay que creer en eso. Nosotros no creemos en eso. 19 en Escobar, Zárate y Campana, 20 en Tigre, 18 en Pilar, 19 en José C. Paz, 20 viejos temas. En Vicente López, Olivo, San Isidro, Casuso, Bécar Martínez y San Fernando. La máxima para hoy. 26, 26. 26. ¿Qué pasa con la lluvia? Puede haber algunos chaparrones aislados en la tarde. Si por la duda quieres llevar un paragüita pequeño. ¿Chaparrones cómo? Porque el viernes me dijiste chaparrones. No, el viernes era un poquito más alta la chance de tormento. Claro, chaparrones suavecitos. Pero si por la duda los que nos están mirando quieren llevar un paragüita pequeño o un piloto para la vuelta y que lo lleven. Bueno, bueno, bueno. Viste que es una época media complicada. Vamos para el oeste. Vamos, no vamos para el oeste. Vamos. Es complicado vamos a estar con el tema del paro del tren. Bien, Sarmiento, por eso hablando del oeste. Nos vamos justamente para el oeste, para que toco ahí y que venga el oeste del Gran Buenos Aires. Ahora está. Gracias, María Belén. Luján, Mercedes, 18 grados. Morín y Gerard Rodríguez, 19. Al igual que Tuzango Castelar. Merlo, Moronaedo. Y obviamente Padua. Mientras que San Miguel, el Palomar, Ramón Mejía. A Caseros. Y sumamos a San Martín. Sí. 19 grados. Y cielo parcialmente nublado. Acompáñenme al sur. Porque para ahí nos vamos. A San Vicente. A Lobos. A Cañuelas. Con 18 grados. Y cielo parcialmente nublado. Mientras que Seiza. Pegasini, Tristan Suárez, Cani, Montegrande. Y, ¿por qué no? El Jagual y la Unión, claro. Con 19 grados. Y cielo parcialmente nublado. Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Brellaneda, Rane, Landarizo, Ensenada. Estalada. Tienen 19. Mientras que Adro, ¿qué? Bursaco. Gernica, Cleu, Mármolo, Lonyani, Claypool. También con 19 grados. Y cielo parcialmente nublado. Martes. Y digo Temperley. Banfiel. ¿Dó más de Zamora? ¿Qué remedio dejará? ¿Qué llora? Luis Guillón. No. ¿Qué pasó? Turdera. ¿Qué pasó? Fuiste para atrás. Lavallol, te falta ahora. Lavallol. Ahí está. Y Lanús, con 20 grados y cielo parcialmente nublado. La recorrida termina en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, con 18 grados y cielo parcialmente nublado. Un par de chaparrones puede haber en la tarde. Máxima de 26. Besitos para mi tío Roberto, que está ahí en el hospital Gandulfo, que está pasando un momento. Que se mejore. Que se va a mejorar. Muy bien, muy bien.